Alma Cero y Kimberly Flores protagonizaron un acalorado duelo de bikinis para deleitar a sus admiradores, sin embargo, algunos internautas aseguran que la actual pareja de Edwin Luna destrozó las veteranas curvas de la actriz. Aunque Alma Cero y Edwin Luna tuvieron una bonita relación tras conocerse en Sabadazo, luego de tres años y en medio se separaron y comenzaron a circular rumores que apuntaban a Kimberly Flores, influencer de origen guatemalteco, como la responsable de la ruptura. Tras ser atacada por los fans de Alma Cero y los detractores de Edwin Luna, Kimberly demostró que no tiene nada que envidiar a la pareja de Carlos Espejeli y publicó una imagen en la que luce un atrevido bikini, a solo cinco meses de dar a luz con la que consiguió opacar los monumentales atributos de la actriz. Gracias a su sensual bikini los admiradores de Kimberly se percataron de que está aún más escultural que antes de tener a su tercer bebé, y luce mucho mejor que Alma Cero en traje de baño. En la descripción de la imagen, además de presumir que disfrutó de las playas de Sinaloa, la novia de Edwin Luna también compartió el siguiente mensaje. Para todo mal, el mar. Para todo bien, también, en cuestión de horas, la imagen recibió más de 47.000 mi gusta y un gran número de comentarios, en los que sus admiradores expresaron halagos de todo tipo para la espectacular figura de la joven Kimberly. Aunque algunos aseguran que las curvas de Alma Cero son mejores que las de la novia de Edwin Luna, pues se rumora que la guatemalteca se sometió a varias cirugías para mejorar sus atributos, otros afirman que es aún más sensual que la pareja de Carlos Espejel. Algunos usuarios aprovecharon para advertir a Kimberly Flores que el vocalista de la tracalosa de Monterrey podría serle infiel de la misma manera que lo hizo con Alma Cero, pero la mayoría se limitó a mencionar que los gustos del cantante mejoraron considerablemente. Tú opinas, con información de TV Notas, imagen, entretenimiento e Instagram, arroba Kim Flores GZ, foto Instagram, arroba Alma barra baja cero, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!